...futbolero de que los goles que no hagas te los van a hacer. Tampico Madero estuvo cerca de hacer el primero del partido frente al Gancito Hernández. Ya ganó la pelota en la planta, aquí viene el rebate, ¡gol de Tampico! ¡Gol de la planta! Lo metió Ramiro Costa, perdió la pelota el equipo de Tampico. Tampico vino la diagonal matona y Costa aprovecha para hacer el dos goles a cero. El Atlante acaricia la copa, Félix Fernández. Pocos minutos más tarde, todavía no se recupera Tampico de la primera notación cuando hay otra imprecisión de las que nos ha regalado durante todo el partido Tampico. Nada más que ahora sí lo aprovechó, el que le roba la pelota a César Bernal. Es Celso en partida que tiene toda la paciencia, no se precipita, es estar ya contra la línea de meta. Y ve y llega a Ramiro Costa y se lo pone exactamente a su pierna izquierda. El goleador argentino que tiene ese olfato y esa voracidad. Aquí vemos la repetición como con toda calma espera la llegada de Ramiro Costa y le pone la pelota para que de primera simplemente mande el valor a las redes y ponga el dos por cero. Simplemente un par de minutos más tarde. Sí, ese es Juan Domínguez el que termina peleando esa acción. Le come el mandado a Bernal, séptimo gol del argentino en la temporada.